¡Suscríbete al canal! ¡Está bien, Chum! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, Chum! ¡Está bien! ¡Presión, presión! ¡Presión! ¡Presión! ¡Baja! ¡Buena, Caguá! ¡Puera, Pastor! ¡Puera, Pastor! ¡Cierra! ¡Sí, Jareci! ¡Lo sigues igual! ¡Sí, Jareci! ¡Buenas, perro! ¡Buena, buena! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Bumita! ¡Some more on the back! ¡Soldados! 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 ¡Calma, Caguá, calma! ¡Calma, Caguá, calma! ¡Bum, pum, pum! ¡No, venga! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Buena, cabrón! ¡Bueno! ¡Cesar! ¡Vale! 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 ¡Vale, excel! ¡Ah, churri! ¡Oh, Puma! Puma looking for... ¡Ancara, Messi! ¡Messi, Messi, Messi! ¡Messi, Messi, Messi! ¡Solo! ¡Amarca! ¡No! ¡Marca, Marca, Marca! ¡No te relajes, Mery! ¡Ve! ¡Buena, Caguita! ¡Buena! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Tranquilos, Mery! ¡Pégale de punterazo, güey! ¡Gol, gol, gol! ¡B Numero, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Fanie, responsabilidad! ¡Owcha, chuj! ¡Aló, Elise! ¡ANE,! ¡Un polisio, eh! ¡¡Un seg 타, aere, aere! ¡Eheh, haere, aere! Zapatito Entra flaca Tarde Es primer Otro Trabajo Trabajo FUERA Ya están jugando Ya facho ¿No te vas a cambiar? Pues que ya le estamos dos Si me toca agua No, no más pueden jugar dos Hay que meterle, no pierdas las marcas Me dice ahí así Ochoa Ganando Regresa, regresa Que así, refuerzo Uy Zapatazo Zapatazo Cac Cac Hermano, ya están Igual, igual No puede cerrar No puede cerrar Solo dos meses Los mayores Oh No hay prisa de nada Eso es Si puedo, no ¿Qué? No los dejan Pero no es chato Tío, en detrás ¿Y retirarnos también? Sí, se retiramos Lo mismo que todos nos detenemos Nos detenemos Sí ¡Vamos! 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 Cesar Ancara Messi, Ancara Cesar Ahora con Puma, la finta ¡Vamos! Para atrás con Chuy ¡Vamos! ¡Uh! Raúl Raúl en defensa ¡Aaah! Ancara Messi, Ancara Messi, Ancara Messi, 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 Messi! ¡Ese empujón! ¡Fíjalo! ¡Viva! 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 ¡Es empujón, güey! ¡Yuh! Ancara Messi, Ancara Messi, Ancara Messi ¡Puma! ¡Viva Chuy! En la defensa ¡Viva Puma, buena Puma! ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Cracks! ¡Viva Puma! Control de pecho, la baja La caricia ¡Vamos, Julice! ¡Más fácil! La pierde ¡Juega! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Juega! 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 ¡Listo! ¡Listo! Voy a llamar a Tomás en la siguiente. ¡Cuándo estén muy rápidos! ¡Mucho! ¡Buena Chuy! ¡Buena Chuy! ¡Chuy! ¡Crack! ¡Yasir! ¡Tomás! 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 ¡Yasir! ¡Uy! ¡El recorte! ¡La finta! ¡La deca! ¡No! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Buena! ¡Buena! ¡Está bien Pastor! ¡Buena! ¡Eso! ¡Que no se encarregue! Malvin ocupa aire Miguel. ¡La finta! ¡El recorte! ¡Zapatito! ¡No les vayas al tirar! ¡Marvin! 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 ¡Es tuya! ¡Marvin! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No importa! ¡No importa! ¡Si no hay calma! ¡Calma! ¡Está bien! ¡Calma! ¡Oh come on! ¡Es la única manera que nos agarren al contragolpe wey! ¡Parado Puma! ¡Parado mijo! ¡Eso es! ¡Más cerca! ¿Qué tiene esto muchacho? ¡Marvin! 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 ¡Eh! ¡Tarjeta! ¡La misma! ¡Es para atrás! ¡Es para atrás! ¡Calma wey! ¡Si no hay tranquilos wey! ¡Eso es mi final de ida! ¡Vuelta! 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 ¡Oh ok! ¡Vuelta! 8 ¡Vuelta! 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 ¡Eso es! ¡Eños tienen que ir! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Baja, Yasir! ¡Baja! ¡Rulet! ¡Agarra aire, Pastor! ¿Estás bien, Papiro? ¿Estás haciendo bien? ¿Estás haciendo bien? ¡No, Ulises! ¡Torvalos, güey! ¡Nos quiero fuerte en la banca! ¡Baja, aguanta! ¡Vivo, Chuy! ¡Buenas, Chuy! ¡Buenas, Chuy! ¡A la última, Pastor! ¡Ahí te vienes! ¡Ajá! ¡Ahora sí, tarjeta! ¡Es el último! ¡Ulises, ven! ¡Tú ves, ves, ves! ¿Cómo estás? ¡Llama, Ulises! ¡Ya se va! ¡Ven, ven! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal! ¡Sal, sal! ¡Buenas, sal! ¡Taljetazo! ¡Per! 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 ¡Pera! 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 Sí, aquí traigo He's alright, he's alright Let's go I was worried for a second bro I think they got him on his calf Or his ankle Y así se vive la intensidad del fútbol Liga Latinoamericana Hidalgo contra San Antonio Primera Buena, buena, caguita, buena Hidalgo va ganando por tres goles Semifinal de vuelta Oh, that was perfect What a ball Ancara Messi Yassir Marvin Raul Nasty boy Más vivo Marvin, más vivo 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 ¡Ahhh, cabrones! ¡Ocho! ¡Chuy! ¡Márquez, marquez! ¡Cierto tu marca! ¡Cierto tu marca! ¡No, Ulises! ¡No, Ulises! ¡Ya, amiga, Ulises! ¡Se lo están llevando bien fácil! ¡Lléguelo! 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 ¡Epa! ¡Lléguelo! ¡Mapo, Ulises! ¡Ulises! ¡Ulises! ¡Agua, Ulises! ¿Pastor Puma o Pastor Puma? ¡Ulises! ¡Cheo! ¡Lléguelo! ¡Tarjetazo! ¡Pur, pur, pur, pur! ¡Fuera! ¡Vente, tomás! ¡Vente, tomás! ¡Ven, hermano! ¡Ello nos metieron! ¡Ve, course! ¡Ve, carla! ¡Ve, carla! ¡Ve, carla! ¡Ve, carla! Esas pinches tarjetas, no mames Ankara Messi, Ankara Yacyr, Ankara Messi, Ankara Yacyr Marvin Zapatazo Zapatazo Marvin Conectando con Yacyr Atrás, atrás, tu marca Ey Pastor, somos uno menos, acuérdense That shit was nice Cuídala Pastor Buena mijo, bien mijo Está bien mijo, es buena, es buena Está bien, está bien, está bien En el medio, en el medio En el medio, en el medio En el lugar de Pastor Anda que viene el perro No, no anda muy bien No, 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 no No, 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 no Tres contra dos Agara Messi Bien Puma, bien Puma Hay que ver con ese camino Damos cuatro defensas Bien Puma Eso es, eso es loco Bien Chuy, bien Chuy Cabecita Vuela Chuy, vuela Ves, 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 ves No te vayas A todos, no te vayas Está bien, está bien, no importa El tiempo de nosotros, no tenemos nada Que apurarnos, con calma Eso es No te vayas No te dejes Llegar, Marvin Vuelve 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 Todos están bien Vuelve Estoy de cinco y medio, yo de 115 Vuelve 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 Zapatitos ¡Pastor, pastor! ¡Marvin! ¡Bien, mijo! ¡Está bien, está bien! ¡Ni modo, ni modo, ni modo! ¡Dale, no importa ya! ¡Bala, güey! ¡Marvin! ¡En la otra, Marvin! ¡No vayas, no vayas! ¡No vayas! ¡Bien! ¡Bien, Yacir! ¡Por el medio, muchacho! ¡Qué buena, Puma! ¡Buenas, qué buena, pastor! ¡Buenas, qué buena, pastor! ¡Síguelo, síguelo! ¡Termínala, termínala! Ulises, se agotó, pastor. ¡Lámalo! Ulises, se agotó, pastor. ¡Dale, pastor! ¡Tú solo, güey! ¡Dale! ¡Mal, mal, mal! ¡Mal! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Zapatazo! 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 ¡Grac! ¡Buena, buena, buena, riporta! ¡Buena! ¡Está bien! ¡Dale, dale! ¡Viva, muchacho! ¡Viva, muchacho! ¡Viva, muchacho! ¡Viva, muchacho! ¡Viva, muchacho! ¡Viva, muchacho! ¡Tomas, go! ¡Tomas, ven! ¡Tomas! ¡Pumis, es Tomás! ¡Eso papi! ¡Buena! ¡Buena! ¡Dale cagua! ¡Dale cagua! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Baje! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ya lo pagaron! ¡Ya no lo sigan pagando! ¡Cepe! ¡Ochoa! ¡Sigue, Cepe! ¡Sigue, Cepe! ¡Sigue, Cepe! ¡Sigue, Cepe! ¡Cua, Chua! ¡Cua, Chua! ¡Chua y dale! ¡Ven, Puma! ¡Ven, más, ven, más! ¡Aponde aquí! 1, 2, 3 ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, Ulises, Ulises! ¡Ausar a matar, güey! ¡Venga! ¡Ya, Ulises! ¡Ya, Ulises! ¡Yahí! Buena Jare, buena, buena Buena jugada, buena jugada Buena, buena, buena Jare Zapatazo, zapatazo Crack 3-2 Y este cuento se acabó Oh, have one, oh, keeper was off his line, way off his line Buena Caguita, buena wey No, 8-1, keeper No, perro, siguelo, siguelo No te pares Buena Jare, 8-1 Chuy, crack Chepe, crack Crack No, perro, siguelo Buena, buena, buena Buena cabrones, buena cabrones Yeah, you almost got it No bajen la mano, no manchen Zapatazo, zapatazo Crack Crack 3-3 Coach, coach Unas palabras para la final Semifinal Semifinal, vamos con todo A la semifinal Foto, foto, polones, foto Véngase Fondo, 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 fondo Flaca, flaca, unas palabras Oye, tenía más ganas de jugar, no jugué Cheo, Cheo, unas palabras ¿Qué pasa eso? Fuma Fantasta Unas palabras Chau, chau Yo, yo Chau 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 ¡Suscríbete al canal!